¿Qué tal chicos de Soluciones Android? En esta ocasión tengo el iPhone 15 Pro Max y te voy a enseñar unos trucos del nuevo sistema de Apple. Comenzamos. Si tú no sabes cómo actualizar tu dispositivo, aquí en la pestañita te dejo un video de cómo poder hacerlo. Ahora, como te das cuenta, si yo abro la aplicación de fotos, me pide forzosamente mi Face ID para poder bloquear o desbloquear mi aplicación. Pero tenemos más opciones respecto a esto. Si mantengo presionado la app de fotos y le doy no solicitar Face ID, ya no me lo va a pedir. Lo tengo igual en otras apps. Tengo que poner mi Face ID o en su defecto mi PIN. Tengo también otras aplicaciones como por ejemplo InShot con esto, no solicitar Face ID, pongo mi rostro y estaría listo. Pero ¿qué sucede si yo quiero ocultar la aplicación? Ejemplo, WhatsApp. Yo no quiero que aparezca mi aplicación en el sistema. Entonces vamos a darle en solicitar Face ID, ocultar y requerir Face ID. Pongo mi rostro, le doy en ocultar app y listo. Ya no aparece. Ahora las personas no van a saber que yo tenga WhatsApp aunque me chequen el teléfono. Entonces, la única forma de checarlo es irse hasta la biblioteca de apps, irse hasta abajo y darle en este punto de ocultas. Aquí en ocultas me va a pedir mi rostro y ya va a aparecer WhatsApp y ya voy a poder abrir WhatsApp. Lo puedes hacer con cualquier aplicación siempre y cuando no sea de sistema. y pues ya. Obviamente que en configuraciones pues no lo puedes hacer. Hay cosas que no te permite hacer. Sin embargo está muy cool esas funciones que tenemos en este sistema. Si tú no sabes cómo actualizar tu iPhone o tu iPad, aquí en la pestañita te dejo el video de cómo poder hacerlo. Espero que el video te haya funcionado. Si es así, sabes que lo puedes indicar y nos vemos en la próxima en Soluciones Android. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!